Esto sucede en este punto cuando ellas van caminando. Estas cámaras de seguridad captan el momento en que dos mujeres son víctimas de asalto cuando se dirigían hacia su trabajo. El 8 se registró en la 46 calle 18 avenida de la zona 12 capitalina. Ahí podemos observar cómo los hombres se les acercan directamente a estas mujeres y luego en un abrir y cerrar de ojos se iban absolutamente todo en este vehículo que tenemos en pantalla. Ellas van caminando, no sabemos si van juntas o no, pero ellas van allí directamente hacia su actividad laboral. De muy temprano se detiene este vehículo, como usted puede observar, y de repente sale corriendo una persona a punta de pistola, les quita todas sus pertenencias y en menos de cinco segundos se van corriendo. Ellas empiezan a correrlo, intentan acercarse para recuperar sus pertenencias, y solamente se quedaron allí. Las autoridades se les hace un llamado para que puedan verificar este tipo de situación. Lastimosamente no se puede ver el número de placa de este vehículo, lo que sí se sabe que es un vehículo que tiene golpes a un costado de la portazuela de atrás. Si usted observa, ahí tiene algunos golpes. El vehículo, si no estoy mal, es un vehículo que se ve como azul, no sé, porque recordemos que es cámara nocturna, que a veces cambian los colores. Puede ser azul o puede ser negro el vehículo. Por ejemplo, aquí mire usted la reacción de la mujer en el momento que le quitan las pertenencias, pero también peligrosa porque ella intenta, ella intenta perseguirlo. Lastimosamente, pues la situación se le complica. Recuerde que estos tipos armados van dispuestos a todo y las personas van desprevenidas. Esto sucede a diario, son escenas que suceden a diario. Esta puerta de atrás, la puerta está como vacillada, no sé si ha visto usted, cuando un carro está golpeado, lo están pintando, se puede tener ahí, mire, la puerta está como que la están reestructurando, como que la van a, no sé, en algún momento. Ahí tenemos, ahí tenemos estas imágenes. Ahora sí podemos observar bien, el carro se ve color azul, la parte del techo y la parte de la puerta de atrás está color gris. Esto significa que van como a reestructurarla, la van a pintar, eso normalmente lo hacen. Ahora, ¿sabe? Llama bastante la atención porque en muchas ocasiones hay talleres mecánicos, talleres que se dedican a dar trabajos y reciben trabajos de vehículos y aprovechan en la noche para también utilizar los vehículos que se quedan dentro de ellos y es donde cometen este tipo de delitos. Siempre mucho ojo quién es su mecánico, si es de toda la confianza. En muchos talleres se ha verificado que aprovechan los vehículos y con ellos cometen algún tipo de ilícitos. Así que esta es la situación que se está viendo en las últimas horas. Lastimosamente no podemos verificar el número de placa, no se puede ver el número del mismo. Lo que sí se sabe es que están operando en la zona 12 de la ciudad de Guatemala. El asalto con mano armada, precisamente a mano armada, es lo que sucede esta mañana. Las dos jovencitas se fueron sin nada. 46 calle 18 avenida de la zona 12. Gracias por ver el video.